Este lugar es la hacienda de La Loma 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 Gracias. 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 ¿Cómo? ¿A quién? Ahorita. Estoy tomando videos. No sé si sonrみたい. Ahora voy a leer el paso. Je across punto puso. Por los ojos puso. Puso puso con color pie. Puso para Chavar. Espíritu. Nascenadores, proteína. Puso sonrante . Gracias. 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 Gracias.